Bienvenidos amigos, con ustedes Izaki Saiyas. Hoy hablaremos de un juego que tras su éxito en Japón para la consola Wii de Nintendo en junio del 2010, levantó el interés del resto del mundo por el mismo, y tras una fuerte campaña en redes, los occidentales lograron la oportunidad de probarlo y posicionar la saga como una de las más importantes en el género del JRPG en Nintendo. Y como no hacerlo, si tienes ahí todos los ingredientes para lograrlo. Un gran gameplay, una historia cautivadora y claro. Monas chinas. Esto es Xenonetas, por Xenomenoide presentando un juego que tras una década llega al Nintendo Switch para sorprendernos. Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Adelante por favor. Xenoblade es el hijo chiquito de Monolith Soft, producto de sus padres Xenogears y Xenosaga, otras sagas de videojuegos muy populares en Japón cuando los cerros aún eran verdes y tú aún olías a pipí. El juego básicamente trata de una batalla entre dos seres gigantescos llamados Bionis y Mekonis, los cuales se disputaban la última queca del desayuno. Esa riña provocó un gran choque de fuerza asumiendo a los dos carnales en un sueño profundo. Tras ese golpazo comenzaron a brotarles pulguitas en forma de vida orgánica y vida mecánica que poco a poco fueron poblando los cuerpos inertes de estos dos carnales. Entre los humanitos que crecieron en Bionis nace Shulk, famoso Josbando que seguramente el 80% de los gamers conocemos por Super Smash Bros. Si no lo niegues, que bueno, junto con unos cuates va a tener que embarcarse en un viaje de venganza, descubrimiento, monas chinas y diversión para salvar al mundo con ayuda de la monado. La espada que curiosamente solo él puede usar y que le permite ver el futuro. Xenoblade como buen JRPG está construido sobre la premisa de ir personalizando a tu personaje, ir subiendo sus habilidades de batalla, equipándolos con ítems, crafteo de armas y artículos cada vez más útiles y poderosos y claro. Las batallas. Regularmente cuando hablamos de RPGs pensamos en las clásicas batallas por turnos, donde asignas un ataque a cada personaje para ejecutarse en un orden de sucesión, que regularmente se intercalan con los ataques de los enemigos. Pues bien, Xenoblade da un giro a esta mecánica y nos presenta batallas en tiempo real, donde tu manejo de la acción en la pantalla te irá brindando ventajas y poderío a la hora de gestionar a tus personajes, sus habilidades y las estrategias. ¿Pero qué carajos acabo de decir? Así es Xenomenoides, yo tampoco entendí un carajo la primera vez que jugué esta cosa. Y es normal, al principio puede ser frustrante, pero conforme avanzas y si tienes un amigo cerca para comentar, pronto dominarás las nuevas mecánicas. Las batallas dejan de ser por turnos, pero hay momentos donde las criaturas en turno pueden iniciar el modo batalla, al estar cerca de ti, claro. O tú puedes disponer de ese modo a placer al targetear en la pantalla algún enemigo. Una vez iniciado esto, tus personajes comenzarán a atacar automáticamente en secuencia. Debajo de la pantalla tendrás tus técnicas especiales, que cambiarán según el personaje que estés controlando. Teniendo personajes para ataque, defensa y curación, por mencionar algunos. Debes considerar que estas técnicas especiales no están disponibles todo el tiempo, y que al usarlas tendrás que esperar un momento específico para volverlas a utilizar y atacar. Considera también que dependiendo el orden de ejecución de estas técnicas, podrás hacer más daño a tu rival. Los rivales tendrán su vida colocada en la parte superior, donde podrás darte una idea del modo en el que están atacándote a ti y a tu equipo. Esto te ayudará a definir cuál es la mejor posición para tus personajes y la mejor forma de combinar sus ataques para ganar. La satisfacción llega a la hora de dominar ataques devastadores y encadenarlos con otros para conseguir hacer memorables técnicas que sacarán fuegos artificiales de tus ojos y harán mermelada a los malos. Como les dije antes, este apartado puede ser un poco abrumador, pero una vez que lo dominas, se vuelve la piedra angular de la experiencia. Y te tendrá pegado a la pantalla en peleas que pueden durar desde un par de minutos, hasta otras que durarán eternidades. Un agregado importante en las batallas es que Shulk, como prota, tiene la habilidad de ver el futuro, lo cual provocará que en situaciones específicas en la pantalla salga un contador de tiempo y una escena en la que está a punto de suceder algo en la pelea. Algo que no te va a dejar muy bien parado, amiguito, dejándote un rato para reaccionar e impedir que tu rival gane la ventaja y te meta un par de zapes por la espalda. Observar cada rincón de la pantalla y los menús de la batalla te irá dotando de habilidades que ni Daniel-san tiene. Este juego no se conforma solo con subir a nuestro personaje de nivel mediante misiones secundarias, derrotar a enemigos cada vez más fuertes o encontrar ítems raros, no. También se centra mucho en el fortalecimiento de la relación fraternal amorosa entre tus personajes, como en tu familia. Siempre tienes un primo que te cae mejor que los otros, y eso puedes lograrlo en Xenoblade. Y dependiendo tu estilo de juego tendrás diferencias en tu historia en comparación a la de tus amigos que jueguen esta cosa, sí. La customización de personajes es muy amplia ya que puedes hacer desde ponerle ropitas que fortalezcan sus habilidades, hasta cambiar y mejorar sus armas, sus ítems favoritos, y si te quieres ir más profundo customizar todo a mano para poderlos tener super poderosos a todos tus personajes con traje de baño. Este siendo ya un chiste recurrente dentro de la saga, y que se volvió tan popular que logró colarse hasta el Smash Bros. poniendo a Shulk ese suculento skin de calzones bombachos para pelear. Yum. La interacción con las diferentes aldeas y razas nos irán proporcionando información y ampliando nuestro inventario de objetos posibles a conseguir, para posteriormente ir subiendo nuestro power en los árboles de habilidad. Conoceremos monitos, humanoides, androides, elfos con alas que no vuelan, y los Nopon. Eh, no señor, son Nopon, personajes cómicos y una raza recurrente en los juegos de Xenoblade. En esta entrega, Ricky, el Nopon de tu equipo, tiene la habilidad de hacer daño por estado a tus enemigos, como en Pokémon, paralizando, quemando y envenenando a los malos. ¿Qué? ¿Esa cosita esponcosa hace todo eso? ¡Demonios! Creo que lo incluiré en mi equipo. Ey tú, papo orejona, te toca a ti, Shulk. A la banca, otro rato, porfa. Ah, huevo. La afinidad con los NPC es tan extensa que lo podrás ver en un mapa dedicado solo a eso, y para sacarle jugo, las misiones secundarias y su resolución será tu mejor aliado, para que le caigas bien a todos y los pueblos sean más buena onda contigo. Este apartado puede ser tan importante en tu gameplay como tú quieras, ya que el juego no te penaliza mucho por ignorar las misiones secundarias y seguir solo la historia principal, aunque sí recomendamos curiosear en el juego, ya que muchas historias alternas pueden ser incluso más interesantes que lo que estás haciendo en la línea principal. El juego y sus diferentes menús se irán complicando tanto como tú lo quieras, y dependiendo de la dificultad que elijas para tu aventura, pudiendo prescindir de muchas mecánicas del juego si solo te interesa la historia principal. Ahora, si bien hablamos de un juego de hace 10 años para el Wii, cabe mencionar que esta reedición para el Switch reemplaza muchos de los assets originales, dándoles un muy bueno y necesario lavado de cara al diseño de los personajes, que si bien en el origen no eran malos, sí habían envejecido un poco extraño. Y nos empezaba a costar mucho trabajo no comparar sus bellas caritas con el buen Hagrid de aquel juego de PlayStation 1. Ahora, los personajes son mucho más similares a lo que vimos en Xenoblade 2, y esto nos habla mucho de la madurez que está alcanzando esta saga dentro de Nintendo, homologando todo el tema gráfico para crecer esta IP y llevarla hasta el cielo. Los escenarios y los mapas también recibieron su buena refrescada y los hicieron lucir aún más épicos y colosales. Además, aquí es bueno contarles de la grandeza de los escenarios, cosa que destaca mucho en cada juego de Xenoblade. O sea, saber que estamos jugando sobre la rodilla de un vato gigante nos hace sentir esa sensación de lo miserables e ínfimos que somos todo el tiempo. Además, la música no quedó atrás, se hicieron arreglos y orquestaciones nuevas a un soundtrack que ya de entrada era épico, y esta Definitive Edition nos da chance de escuchar ambos trabajos. Sin duda, de las mejores bandas sonoras jamás hecha para videojuegos, y cómo no, si está hecha por grandes. Y bueno, a Monolith Soft no le bastó con traernos este pedazo de juego mega remasterizado para el Nintendo Switch. También nos incluyó una campaña completamente nueva donde Shulk se embarcará junto a la waifu Melia y dos nepes. Señor, no, no pones. Esas cosas, pues, se embarcarán en una aventura para conocer más sobre el legado y el futuro de la elfa. No es un agregado gigante, pero sí se agradece esta ova dentro del universo de Shulk. En conclusión, Xenoblade es un juego enorme, gigante, infinito, y es un viaje que posiblemente no logre enamorar a todos. Su sistema de combate e historia serán experiencias que recordarás para siempre, y la saga se ha sabido colocar en el foco del mainstream en relativamente pocos años. Monolith Soft parece estar muy comprometida con el futuro de esta saga y posiblemente veremos nuevas entregas en el futuro. Si no has tenido la oportunidad de jugar esta joya de JRPG y no cuentas con un Switch, también están disponibles las ediciones del Nintendo 3DS y la original para Wii. Aquí en Xenomenoide quedamos flipando con el juego. No, comprenlo o no, ya saben que nos vale, y ahora... Ya sabes de dónde salieron esos pezones tan blancos que amas usar en Smash. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!